Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo a la orilla del mar Anda buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarás Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos a la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos a la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay y anda pues Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarás Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos a la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Y cuando estemos a la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Nidos de amores no encontrarás Y cuando estemos a la otra oilla de amores Y cuando estemos a la otra orilla del mar Y cuando estemos a la otra oilla del mar Gracias por ver el video